La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Ya quedaré más? ¿No? ¡Ay, mi mamita! ¡Que me caigo! Hoy hay una carrera en el pueblo de carrillos locos de esos Te vas a tener que salir en torre, ¿pero qué? Y para eso no hay cambio Música 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 Ahora, que el Audi sabe ¿El Audi pasó? Sí Te echan la foto aquí, no hay más que te paren allí Donde te... te parece que van a marcha de no sé qué Música 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 ¿Qué? ¿Es mi zona? ¿Tú vas a ir con la? ¿Una lámpara? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? 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 A ver, quita, 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 quita. ¿Aquí? ¿Aquí está? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo por el ojo? Ah, pues bájate y saca abajo. No, no te puedo. ¿Pero? ¿Pero te? ¿Qué? ¿Que solo no es tu lado? ¿Huegos? ¿Colás huevos? No, es bájate. Veo blanco, ¿sí? No, no, yo lo digo. No, no, yo lo digo. No, no, yo lo digo. Los creces de gana. Los huevos son la rípara para mientras más radiojan los riesgos hidrónicos. No un maestro más Про pigmento. No oír mucho. Bien, no tengo una cronaxia con respecto a la cadena. La operación se ha dejado flojo. Se ha dejado flojo. Desde luego, los del Neolítico. Hay una reflexión en el museo de Valencia de Jaén. Si no, tampoco estaño. Y allí nos queda ese panel que estaño es más que eso que veis ahí. Porque ya estamos en el más evolucionado. La posición de los brazos. Más recto o más duro. Exacto, los vas a encontrar redondear. Ellos saben muy bien. ...del Indalo. Todos hablamos de él y mucha gente. Otro cazador que se pinte en cualquier otro. Lo que te parezca. Y aquí hay un cuero de un brujo. Tenemos este trocito del suelo, de un suelo que ha sido... Bueno, este lugar ha estado completamente pintado. Tanto el suelo como todas las paredes. El suelo en los últimos 50 años ha sido expoliado. Y parece ser que hay estabilidad. Para estas sociedades, las mujeres. Y siempre terminando en un aspa. Como veis ahí al final de eso que nos parece un cuero. Tenemos un plan. Por arriba. De hecho, ya lo olvidéis. El panel aquel, el que hemos... ...que tenéis aquí delante. Es por la vega. La vega se riega con el agua que sale de aquí. En el rubio, el agua que recibe la mayoría de... Yo creo que el 70 o 80 por ciento, el agua continúa. Como la vida, yo qué sé. Tienen sus rituales. Aquí tiene eso, ¿no? Y aquí está clarísimo que es lo que están pintando, ¿no? Si el agua está atravesando, se ve muy bien. Está menos porque tiene más calor. Un poquito de cuerpo. Los brazos. Extendidos. Tenemos el vientre. Mirar la sangre que sale de él. Aquí hay una flecha. Ahí hay una flecha. Y te están pintando un animal que supuestamente han cazado. ¿Pincel? Este no. ¿Pincel? Este dedo, mira, fíjate. Mira el trazo. La yema del dedo. La yema del dedo. La yema del dedo. Pero ese no. Ese es en forma de abanico. Y no tiene tan redondeado lo que es el arco, ¿no? Sí. Míralo. La parte trasera, la colita, la parte superior de las cuernos. Esto es... Está posado en el suelo. A ver. La patita. Por Dios. A ver. Tenga aquí la... Al revés. Es por un motivo. Mirálo. Mirá qué caso. Ahí tenemos los caballos. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Lo ves? Perfecto. Así como, pintan como los niños. ¿Eh? Algo así muy sencillo. ¿Cómo estás? Está en la playa. Está en Colón. Está aquí. Mamá. ¿Qué es? Qué bonitito, ¿eh? Qué trillito. Está por acá. Hay vaca. Entre los tibres. Aquí hay vaca. ¿Qué? ¿Qué? Ah, la suigre. Mira si lo podemos llevar ya las tejas para pintarla. Poniendo un montón ahí. Espérate tú, espérate. Échalo más para atrás, échalo más para atrás. Échalo más para atrás. Échalo más para atrás. Échalo más para atrás. Ahí, quieta. Yhhhh, par crisis. Ah, el par del cambio de la podía. Lee, también hay vaca. Lauda… Esta… Ahora es para atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay. Tienes que ver que se me ha tocado la cabeza. Mira, mira para acá. Mira para acá, dice. Papo. ¡Venga! ¡Ay! La tostada de mal, esa es la tostada de mal. La tostada. Levanta la cabeza y mira para el hombre. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. De manera, aquí, ahí. Uy. Mírense aquí, mírense aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que pasa? Estáis todos pendientes de mí, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Calla, calla! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.